Buenos días, saludos, ahí estamos, el bonito, el bonito, los balcones del Mediterráneo, vamos a verlo, ahora me siento, ahí están los cacielos, venga. Vino, ya no puedo ver, tú qué quieres, vida mía, tú qué quieres de mí esta vez, ya morré y resisté, tantas veces que ya me cansé, lo que quieres es. Vamos arriba. Todo el hambre y frío que pasé son como nubes que el viento llegó. Ni siquiera me importó, cuando me llegó me abandonó. Pero el día que yo te encontré, fue cuando mi corazón se rompió. Todo lo que quieres, oh mi Dios, todo lo que quieres es curarte de mí, es fuerte. Venga, fíjate. Tiene la puerta. Las caras, ¿la quieres bajar ahí, Carmen? Hacemos una foto ahí, vamos Hacemos Vamos a subir, Carmen, que tú puedes Ahí va, gracias Pasa, pasa Gracias 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 Gracias